Vamos a la página noventa y cinco del libro rosa nueve cinco Bueno, para los que han llegado a la página noventa y cinco del libro rosa nueve cinco Vale, vamos a... el tiempo se nos viene encima entonces esta oración nos está llevando nos va a llevar rápidamente hasta el punto del Tonglen la práctica del Mahayana pero hopefully tomorrow we can spend a little more time going through it and then also there's some things to say about the Siete Ranas which are nice to talk about a couple of those because they're really... is that how you say it? Ramas Ramas Ramas, the seven frogs Ramas Ramas No sé si notarán dichas siete ranas This is the... we're going to practice the yoga of the Siete Ranas, the seven frogs and people are going to think, well, that's really mysterious And they ask you, what does it mean? And you say, well, we can't see, it's completely secret And then everybody will want that teaching Ramas 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 A veces es difícil tratar de meter toda esta información en solo tres sesiones Yeah, three sessions, because it's not even teaching, it's supposed to be practicing a little bit Porque no se supone que son enseñanzas, es más bien práctica But we'll just see how it goes So the first, it opens with A holy and worshipful guru, supreme fields of merit Through my offerings and devoted requests to you, protectors of all well-being May you gladly care for me, inspire me thus Supremo Can I... how shall we do it? Just read it and... I read it and then you'll read it and then I'll say a few words, yeah Okay This is the verse 84, am I right? I have a whole different version, you see, mine goes straight through I know I'm so lucky You're the lucky one, yeah But yeah Then I have to go, LC 32 continues after 14 pages and then LC 35 goes through Okay, okay But you'll have to figure that one out Yeah, I do You'll have to call the page number Yes Wow Wow Estamos en la página 95 En la estrofa primera Él lo va a leer en inglés y a continuación lo leemos en castellano O lo leo yo y si quieren reflexionar al respecto, está bien. Supremo campo de mérito, maestro perfecto y puro, por el poder de haberte hecho ofrecimientos y respetuosas peticiones, solicito tus bendiciones, Salvador, raíz de toda felicidad y bienestar, para que pueda estar bajo tu alegre cuidado. Si me visualizo como mi Lama Zopa, pues en este punto ya estaría hablando acerca de lo que es el gurú, el maestro, durante cinco días hasta las dos de la mañana. Pero en general, cuando el Dalai Lama ahora enseñe un Lam Rim, él dice, no estoy seguro de que los principales venezolanos hablar mucho de los gurús, because the Lam Rim is designed to bring Tibetans or people quickly up to Yoga Tantra, to go through the path very quickly. Pero el Dalai Lama, cuando nos habla del Lam Rim, dice, no estoy muy seguro si lo primero que habría que comentar sería el aspecto del gurú, porque el objetivo del Lam Rim, lo que lo distingue para lo que son las personas, los tibetanos, es llevarlo rápidamente a lo que es el Yoga Tantra. Es decir, cuando estamos hablando con principiantes, o están comenzando con lo que es el Lam Rim, hay que ser extremadamente cuidadosos con el tema del maestro. Porque como principiantes, uno primero tiene que, antes de tomarlo como gurú, pues uno tiene que analizarlo, reflexionar acerca de las cualidades que posee. Pero también eso es un poco difícil en las épocas modernas que vivimos. Porque, por ejemplo, en order to receive an initiation of Yoga Tantra, or any initiation, you have to see the deity, the yidam, and the gurú as one. And you have to bring them into you. That's the criterion for receiving. So, de facto, you have a gurú. Porque para recibir una iniciación, cualquiera de los tantras, tú estás viendo a la deidad, al yidam, y al gurú como uno mismo. Y esa unión del gurú, la deidad, la estás trayendo hacia ti. Así que, de hecho, si habéis recibido una iniciación, ya tienen gurú. Pero en tiempos modernos, como aquí mismo, en Valencia, ¿sí? Pero en tiempos modernos, como aquí mismo, en Valencia, you might see a poster that says, Ding Dong Rinpoche is coming to town. Ding Dong Rinpoche is an incarnation of Manjushri, the Buddha of Wisdom. He's giving the Ruka initiation over the weekend for 300 euros. So, you sign up and you don't want to miss it, because it's rare, 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 and precious, precious. Pero en las épocas modernas, puedes ver ese anuncio que dice, oh, viene el Rinpoche, Ding Dong Rinpoche viene a nuestro pueblo, nos viene a visitar, es la emanación de Manjushri, va a dar la iniciación de Jeruka por solo 300 euros para el fin de semana. Y entonces, claro, uno dice, uy, no me puedo perder tal oportunidad, es muy, muy, muy raro de que eso suceda, tengo que asistir. Y eso es muy diferente al hecho de estar verificando si él realmente es el gurú correcto durante 12 años. Y a veces es algo muy precioso y dices, tengo que tomar esta iniciación. Pero habría que ir más despacio hasta saber quién es Ding Dong Rinpoche para tomar. How many girlfriends he has, how many Swiss bank accounts. You check these things and how well he teaches, etc., etc. You go slow, you know. Es, es, hay que ir despacio, investigar cuántas novias ha tenido Ding Dong Rinpoche, si tiene cuentas bancarias por ahí en Suiza, o los diferentes aspectos antes de meterse de lleno. So, anyway, all you can do is attend as many teachings as possible and slowly check out the qualities. Hay que, hay que tomarlo despacio, hay que asistir a sus enseñanzas para, para investigarlo, para analizarlo, para ver la calidad de estas y poco a poco ir viendo si posee esas, esas cualidades. So, then the next verse, let me realize that this opportune fortunate rebirth, rare and found but once, is quickly lost, then undistracted by the meaningless works of this life, sees its meaningful essence, inspire me thus. Página 98. Al comprender que este cuerpo de libertades y dones se encuentra solo una vez, es difícil de obtener y se pierde rápidamente, solicito tus bendiciones para hacerlo valioso y tomar su esencia, sin dejarme distraer por los asuntos y sentidos de esta vida. So, no time to talk about those tomorrow, hopefully. No tengo mucho tiempo para hablar sobre estos puntos, esperemos que mañana sí. There's a couple we'll have to talk about that come just before the Tonglen, so we'll have to mention a few things. Se va a dedicar a hablar, hay algunas estrofas que son importantes de mencionar antes de entrar a la práctica de Tonglen. Horrorizados por el fuego abrasador del sufrimiento en los reinos inferiores, me refugio de corazón en las tres joyas preciosas y solicito tus bendiciones para que puedas forzarme con entusiasmo en abandonar todas las negatividades y en lograr la acumulación de cada una de las virtudes. Sacudido violentamente por las olas del karma y de las aflicciones mentales, atormentado por los muchos monstruos marinos de las tres clases de sufrimiento, solicito tus bendiciones para desarrollar un intenso anhelo por liberarme de este gran océano de existencia aterrador e infinito. Habiendo abandonado la mente que ve esta insoportable prisión de la existencia cíclica como un jardín de placeres, solicito tus bendiciones para mantener los tres adiestramientos superiores como el tesoro de la abundancia de los áreas y así sostener el estandarte de la liberación. Estas dos estrofas están refiriéndose a la persona de capacidad media, que no está en busca de un buen renacimiento, sino que está buscando la liberación total del samsara, el escapar del samsara. Cuando vemos los lamrins más extensos, dedican bastante... dan una explicación más extensa a estos primeros. Le dan una explicación extensa al nivel de capacidad media. Sin embargo, esta oración del lamrins que estamos leyendo solo son dos estrofas y ya pasa inmediatamente al vehículo Mahayana. Por lo tanto, ya estamos dentro de lo que es el contexto del Mahayana. Con esta siguiente estrofa. Habiendo considerado cómo todos estos seres afligidos han sido mis madres y me han criado con bondad una y otra vez, solicito tus bendiciones para desarrollar la compasión que requiere esfuerzo, como la de una madre amorosa hacia su precioso hijo. Antes de generar la mente de la bodhichitta, hace falta establecer un estado mental equilibrado, ecuánime. Y esto es igual... no es que estamos más cercanos a algunos... no es que no estamos más cercanos a algunos hombres que otros. Por supuesto, estamos más cercanos a nuestros hermanos, hermanas, mamá, padre, esposa, marido, marido, etc. Por supuesto, estamos más cercanos a algunos que otros y no queremos esconderse a personas que son horrible y vile, etc. Y esto de ecuanimidad, no significa que no nos sintamos cercanos a unos. Por supuesto que estamos cercanos a unas personas, estamos más cercanos a nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros padres, nuestro marido, la pareja y demás. y por supuesto que tampoco significa que tengamos que juntarnos con personas violentas o malvadas. Lo que significa es que con respecto a trabajar por su encuadimiento, trabajamos por todos los encuadimientos de los encuadimientos, amigos, enemigo, extranjero, no importa qué nacionalidad, si son anteriores, si son escorpiones, si son seres humanos, si son seres humanos, si lo que sea. Cuando hablamos de esta ecuanimidad se refiere que voy a trabajar hacia la iluminación para todos los seres, con respecto a cada uno de los seres, ya sea amigo, enemigo o extraño. Voy a trabajar para cada uno de los seres independientemente de nacionalidad, de país, o si es una hormiga, o si es una escorpión. So we read the verse already, yeah? Yeah. Did you read it yet? The one that you read? Yes. May all beings have happiness. Just be glad when they're all happy, yeah. So there's actually three methods of generating even-mindedness and one has to have even-mindedness before one can generate bodhicitta. You can't work to become awakened for all beings if you're excluding anyone, any race, any type, etc. Hace falta desarrollar esta mente de ecuanimidad para poder generar la mente de la bodhicitta. No podemos pretender generar la mente de la bodhicitta sin partir de la ecuanimidad porque entonces estaríamos excluyendo, se supone que estamos hablando de todos los seres y si no hay esa base de ecuanimidad es como si estuvimos excluyendo a una raza o a un tipo de seres y eso no va con la mente de la bodhicitta. Hay métodos para desarrollar esta mente de ecuanimidad pero tal vez tendremos más tiempo de tratarlos mañana. Pero el primer de estos métodos para desarrollar la ecuanimidad es reconocer que todos los seres quieren ser felices. No hay diferencia en ello. Todos buscan la felicidad. Y muchas veces su santidad al Dalai Lama al comenzar las enseñanzas recalca el hecho de que todos y ahí levanta la voz su santidad para decir que todos quieren ser felices. Y yo sé que suena muy obvio suena muy simple pero es necesario para establecer esa igualdad de que buscamos trabajar para todos los seres. Incluso para aquellas personas que están sentadas a tu alrededor que ya sientes un cierto rechazo pero también para ellas quieren trabajar. porque a lo mejor está sentado en las enseñanzas y el que está a tu lado se está picando la nariz se está echando gases está molestando pero no puedes excluirlo de tu trabajo para beneficiar a todos también lo incluyen. Muchas veces las personas que asisten a los centros luego sus compañeros que están asistiendo a los centros son los que más les sentimos adversión cuando en realidad deberíamos sentir más amor por ellas. Por eso que dicen aguantar que eso le decía es para todos los seres todos los seres todos los seres incluyendo todos los que están sentados en la clase incluso aquellos que no aguantas también están incluidos. Ok. So we don't have time to go more for that so we move right into the Seguimos en la siguiente estrope. Entonces antes que nada hay que crear esa igualdad esa equanimidad hacia todos los seres y eso nos lleva a entrar en el camino del Bodhisattva. Ya lo mencionamos esta mañana de una manera muy breve las seis causas y un resultado que es un método para generar la Bodhichitta. Es el método en el cual reconocemos que todos los seres han sido nuestras madres reconocemos su bondad deseamos deseamos devolver esa bondad y demás etc. El otro método que es más profundo es el que se llama intercambiarse uno por los demás. está basado en macuidad y está basado también en el hecho de hacer algo hacia los demás. So the first one is this chronic disease of cherishing oneself is the cause of unwanted suffering. Seeing this let me lay blame on it and begrudge it and destroy the great demon of self grasping inspire me thus. hay una estrofa que es la que dice LC 90 no hay diferencia entre uno mismo y los demás ninguno de nosotros desea ni el más mínimo de los sufrimientos ni tampoco estamos satisfechos con la felicidad que tenemos reconociendo esto solicito tus bendiciones para generar alegría por la felicidad de los demás. Ahora viene la siguiente estrofa que nos habla de la actitud egocéntrica. Esta enfermedad crónica de quererme solo a mí mismo es la causa que origina mi sufrimiento no deseado. Al percibir esto solicito tus bendiciones para culpar despreciar y destruir al monstruoso demonio del egoísmo. Lo que Lama Zopa Rinpoche dice la actitud egocéntrica es realmente el demonio es el monstruo el enemigo de verdad ese es el enemigo no las otras personas. El demonio es la actitud egocéntrica. So selfishness la actitud egocéntrica ese es el demonio. So we understand I think a little bit from your teachings that grasping at an independent eye and independent other is what keeps a cyclin circlic existence isn't it you know. Lo que sacamos de las enseñanzas es el aferrarnos a que existe un yo independiente otro independiente es lo que nos lleva a estar dentro de la existencia cíclica. And that's called you know grasping self-grasping. Y eso es lo que llamamos el aferramiento al yo. Is it wrongzin? Wrongzin. Wrongzin. Grasping at the self. Wrong is self. Grasp. That keeps us in samsara. Y ese aferrarse a uno mismo ese aferramiento al yo es lo que nos está atando al samsara. But based on the self on the grasping next comes the self cherishing which keeps us from being fully awakened from following the bodhisattva path cherishing the self and screw everybody else. Y basado en este aferramiento al yo se da la actitud egocéntrica. la actitud egocéntrica es lo que nos está impidiendo lograr la iluminación lo que nos impide el camino del bodhisattva. Esta actitud egocéntrica que dice me importa un poco los demás es más yo es lo más importante. La estrofa que acabamos de leer nos habla de las desventajas de este egoísmo. La siguiente estrofa nos habla de las ventajas de estimar a los demás. La mente que aprecia a las madres y las lleva hacia el gozo es la puerta de entrada que conduce a infinitas cualidades. Viendo esto solicito tus bendiciones para querer a estos seres más que a mi propia vida aunque se volvieran mis enemigos. En resumen, los seres infantiles trabajan solamente para sus propios fines mientras los seres con capacidad trabajan solo para el bienestar de los demás. Con una mente que comprende las distinciones entre los efectos de uno y las ventajas del otro, solicito tus bendiciones para ser capaz de intercambiarme por los demás. ¿Y did you read both those verses? I'll read the other one. I just read one. Okay. To cherish oneself is the door to every downfall. To cherish one's mother is the basis of everything good. So let me make the heart of my practice. The yoga of exchanging self with others inspire me thus. estar centrado solo en mí mismo es la puerta hacia toda pérdida. Mientras que apreciar a mis demás madres es el fundamento de todas las cualidades. Por lo tanto, solicito tus bendiciones para que mi práctica principal sea el yoga de intercambiarme por los demás. Página 108. So this brings us right up to Tonglen. Y esto es lo que nos lleva a la estrofa del Tonglen. Aquí ya en este momento tenemos que tener claro cómo lo que está evitando el conseguir la buddhidad, lo que está evitando que podamos estimar a los demás es la actitud egocéntrica. So the method that's usually taught anyway it's taught by Rinpoche Tenzin Palmo many beings the method that's taught for countering the self cherishing mind most directly most forcefully is the Tonglen by which we imagine the self cherishing mind is like a black lump next to our heart like a lump of coal this is the problem el método que explica Rinpoche que se explica Tenzin Palmo en el cual pues es para que pueda contrarrestar esta actitud egocéntrica con mucho más fuerza y poder estimar más a los demás es la práctica de Tonglen y en esta práctica de Tonglen para combatir esa actitud egocéntrica imaginamos que ese egocentrismo es como si fuera una bola negra como si fuera un trozo de carbón que está en nuestro corazón so El método que se utiliza es, imaginamos que tomas a una persona o a un grupo de personas o a unos animales o animales, alguien con el cual puedes relacionarte con su sufrimiento. Imaginas ese sufrimiento de esas personas o grupo de personas o seres que viene hacia ti en la forma como si fuera de un humo negro, como si fuera contaminación. Y en el corazón tienes esa actitud egocéntrica en la forma de una bola o de un pedazo de carbón negro. Entonces, te imaginas que todos esos problemas, toda esa contaminación mental que estás atrayendo de esas personas vienen en forma de humo negro o contaminación que va directo a esa actitud egocéntrica. Es como colocarla en esa actitud egocéntrica. Y entonces esta actitud egocéntrica es para destruirla, se destruye, acompañado junto con la respiración. Es completamente destruyendo. Y entonces, lo que está dentro es la claridad natureza de nuestra mente. Cuando uno removes este gran obstáculo, este gran obstáculo, este gran obstáculo, este gran obstáculo, uno destroys it por taking on the problemas y sufrimiento de otros y giving it to the self-cherishing y destroys it, uno es lefto con claridad y uno can give back that light, give back that love, give back, you know, whatever, pleasure, happiness, whatever, whatever we can, we give it back to them. Y de esta manera estamos completamente destruyendo esa actitud egocéntrica. Y al destruirla es como si nos hubiéramos quitado de encima esa nube, esa gran nube negra, esa gran bola negra, eso que nos está cargando esos problemas, lo quitamos de en medio y entonces entramos en contacto con esa naturaleza clara y esa luminosidad de la mente. Entonces ya a partir de esa claridad ya eres capaz de dar luz, capaz de dar amor, capaz de dar cualquier tipo de placer, de felicidad, cualquier cosa que podamos dar, somos capaces de darla. Because what I found is it's very difficult to take on like all of the suffering of the beings in the hell realms or all the suffering of the beings in the ghost realms has nothing to do with believing or not believing in those realms, it's having personal understanding of those being suffering. It's just hard to imagine. A veces puede parecer difícil tomar el sufrimiento de todos los seres de los infiernos o tomar el sufrimiento de todos los seres de ese estado de espíritus, pero no es cuestión de creer, sino es el poder entender el sufrimiento que pueden estar experimentando esos seres. So I found, and I'll go in much more detail tomorrow if we manage time in this one session, why it worked for me like that to take a particular situation. I can give examples and you can come up with your own. Say you're feeling lonely, same if loneliness is one of the main things that's bothering you. Y una manera en la cual yo he encontrado que es mucho más fácil de poderlo entender o relacionarnos con esta práctica, que a él en lo personal le ayuda, es para hacer este Tonglen, es encontrar una situación en particular. Él va a poner un ejemplo, pero cada uno de nosotros podemos poner una situación particular, personal. Como por ejemplo, si lo que nos está molestando o afectando es esa soledad, el estar solo nos afecta. Sabes lo que se siente, porque tú mismo lo estás padeciendo. So you think of all the other beings who can be feeling lonely out there, you know? And then you have a very clear understanding of what they must be feeling, and then you breathe that in and you give it to this self-cherishing that is suffering because of your loneliness. The loneliness isn't the problem, it's the I, it's poor me, I feel alone, I'm suffering, that's where the problem comes, and we dissolve that. Así que piensas, si lo que te afecta es la soledad, piensa en todos aquellos que tienen también ese sentimiento de soledad, y que puedas tener una clara comprensión de lo que eso se siente, del padecimiento de eso. Y entonces, junto con la respiración, tomar ese sentimiento de soledad, tomarlo y dárselo, ese sufrimiento de soledad, ese padecimiento de soledad, dárselo a la actitud egocéntrica. Esa actitud egocéntrica que dice yo, pobrecito de mí, cómo estoy sufriendo yo, entonces se disuelve ahí, se va en esa actitud egocéntrica para disolver, para eliminar esa actitud egocéntrica. Y luego se disuelve ese sentimiento que se siente desgraciado por sí mismo, y se desespera de esa soledad, y te da vuelta la luz, el amor, la compañía, y todo lo bueno. Imagina que te da vuelta a esos seres. Se disuelve, entonces, toda esa sensación de pobrecito de mí, en esa actitud egocéntrica, ese sufrimiento que se está padeciendo, se absorbe en esa actitud egocéntrica. Y entonces, ya por eso eres capaz de dar luz, porque se absorbe, se disuelve. Entonces eres capaz de dar luz, amor, compañía, y imaginas que eso se lo estás dando a todos esos seres. Así que el punto es hacerlo. Está acompañado junto con la respiración, pero también se entiende que a veces, pues, por ejemplo, estamos visualizando que junto con la respiración, todo ese humo negro, ese sufrimiento viene hacia nosotros, conforme inspiramos, y luego se tiene que disolver en la actitud egocéntrica, pero a veces es difícil hacerlo acompañado con la respiración, una inspiración, y luego expirar y dar. A veces, entre medio, tiene que haber otras respiraciones. Así que no necesariamente tiene que ir respiramos e inspiramos, sino irlo pensando cómo viene hacia nosotros, lo disolvemos en la actitud egocéntrica y luego somos capaces de dar. Si no hay un sufrimiento en particular que te esté afectando, con el cual te puedas relacionar con el sufrimiento de otros, pues también puedes utilizar una región en el mundo en el cual se están padeciendo de hambre, o por ejemplo, los refugiados, tantos refugiados en Europa, o otras diferentes situaciones difíciles en donde se están viviendo en diferentes partes del mundo, cualquier cosa que te mueva, que puedas entender con ese sufrimiento que están padeciendo. ¿Entienden cómo se lleva a cabo? ¿Lo habéis hecho antes? Sí, podemos, para aquellos que sea a su primera vez, se puede intentar hacer, y si hay algunas dudas al respecto, entonces lo haremos mañana, porque hoy tenemos que ir lo más rápido posible para que nos dé tiempo de hacer tara. Y hay otra manera, si no puedes hacer esto con un lump de coal, donde tú puedes hacer esto con un lump de coal, como se dice, tú puedes hacer esto en el malo y no puedes hacer lo malo y no puedes hacer lo malo. Tienes que hacer lo malo y la humanidad tiene esta capacidad. Tienes que siempre funciona, que la más que lo tienes que hacer, la más que lo tienes que dar. Es como un ratio. Tienes que funciona. Tienes que hacer lo malo y no puedes hacer lo malo. polluting the world and instead we're giving out goodness but it's another way of doing it it's not just him there's only certain lamas that emphasize this love of coal visualization and the other you just breathe it in and breathe it out se ha mencionado que esa actitud egocéntrica la podemos visualizar como esa bola negra pero si es lo que varios maestros sugieren hacer esa visualización pero también otros maestros como Tromba Rinpoche también sugiere que si eso cuesta trabajo puedes imaginar que cuando inspiras estás inspirando todo lo malo y al expirar estás dando todo lo bueno entonces inspiras lo malo y al expirar das lo bueno es es difícil al principio es difícil hay ciertas resistencias porque es como ir en contra a lo que estamos acostumbrados estamos acostumbrados a quitarnos de en medio lo que no queremos y no a dar lo que realmente queremos y apreciamos entonces es como hacer esa esa actitud inversa o hacerlo al contrario de lo que solemos hacer porque también es un el hecho de hacer lo contrario a lo que solemos hacer que es el hecho de dar lo bueno tomar lo malo es también darnos como una aprobada de lo que significa un Buda de lo que él está realmente haciendo está siempre dando lo bueno tomando lo malo entonces es como interiorizarnos en esa actividad que lleva a cabo y también es hacer ese cambio de actitud de nuestra mente eso que está de hecho lo que está contaminando nuestra mente lo que está contaminando nuestro mundo entonces es hacer lo contrario de lo que estamos acostumbrados entonces tratamos tratamos de hacerlo ahora no es podemos hacer tom len durante cinco minutos y siguiendo estos métodos que nos ha explicado y si hay algunas dudas se pueden ya aclarar mañana que nos ha explicado bien Gracias. 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 So we'll just read the verse of Tonglen that we didn't read yet, and then we'll have to move to a fast Torah. Therefore worshipful and compassionate gurus, let all the karmic obscurations and suffering of mother migrators ripen on me now, and let me give others my happiness and good deeds so all sentient beings have happiness and inspire me thus. Y así, Maestro perfecto, puro y compasivo, solicito tus bendiciones para que todas las negatividades, oscurecimientos y sufrimientos de los seres transmigrantes, mis madres, maduren sin excepción sobre mí ahora mismo, y que por entregar mi felicidad y virtudes a los demás puedan todos estos seres experimentar la felicidad. Gracias. So we'll move to the Tara Sadhana. Hacemos la práctica de Tara, la Sadhana. And we'll have to abbreviate it, which is easy to do, actually. Que la vamos a hacer más abreviada, y esto es fácil. So, for example, the visualization. Maybe we'll have Karen read it, but as you practice in the future, you can just visualize it. You don't need to go right hand, left hand, you just imagine Tara on your crown. But for the sake of this, maybe you can read through it sort of relatively quickly where people just establish a visualization, up to where, please remain on the crown of my hand. Thank you very much. Thank you very much. Vamos a hacer la práctica de Tara. Tara, por ejemplo, ya en su momento, mientras la vayan practicando, ya no, ya no tienen que ir con tanto detalle que si su mano izquierda, derecha y demás, porque ya es, ya pueden visualizar Tara en su totalidad colocada sobre, sobre la coronilla. Pero por el momento, yo se las voy, vosotros lo vais visualizando mientras yo voy leyéndolo. Visualización del Maestro. Sobre mi coronilla hay un trono con un asiento de loto y luna. Sobre este se encuentra mi bondadoso Maestro Raíz, que es uno con Ariatara, madre de todos los seres iluminados y del gran tesoro de compasión. Está sentado en la postura de loto, dentro de una burbuja transparente, con una luz del color del arco iris. Su tez es de color rosada y viste hábitos dorados y un sombrero de pandita. En su mano derecha sostiene un barra y un tallo de loto blanco que florece junto a su oreja izquierda. En el corazón de mi Maestro se encuentra Ariatara, con un aspecto juvenil. Es de color verde y está sentada en la postura danzante. Está dentro de una burbuja de arco iris. Su pierna izquierda está recogida. La pierna derecha está extendida. Su mano izquierda se sitúa a la altura de su corazón, en el mudra que simboliza la triple joya, en el que sostiene una flor utpali de color azul. Su mano izquierda está en la postura de conceder realizaciones sublimes. Está hermosamente adornada con ornamentos de joyas y mascadas que simbolizan Om Ahum. En su corazón se sitúa un trono con asiento de loto y luna. Sobre este hay una radiante letra Tam, de color verde, emitiendo rayos de luz. Luz verde que invoca a los seres de sabiduría de las diez direcciones. Todos estos se absorben en Arya Tara, en quien en esencia se unen. Por favor, permanece en mi coronilla hasta que alcance la iluminación. Me refugio hasta que esté iluminado, en el Buddha, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. En particular, por el beneficio de todos los seres sintientes, mis madres, rápida, muy rápidamente, debo obtener de alguna manera el precioso estado de la Budidad completa y perfecta. Por lo tanto, debo practicar el yoga de la venerable Arya Tara. Que todos los seres tengan la felicidad y las causas de la felicidad. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Entre más estemos conscientes del karma y de los engaños, que en sánscrito se llaman kleshas, entre más lo conocemos, más conscientes, más poderosa se hace este pensamiento. En otras palabras, el entender las cuatro nobles verdades, la verdad del sufrimiento y la causa. Que los seres no se vean separados del gozo sin pena. Que todos los seres vivan en ecuanimidad, libres del apego a uno y de crear distancia de otros, libres del apego y del rechazo. Ya no las ranas, ramas. Vamos a hacer la oración de las siete ramas. En esta ocasión no tenemos tiempo de hacer las postraciones como lo hemos hecho esta mañana. Haremos la recitación seguida. Tu cuerpo liberador está totalmente adornado con todos los signos de un Buda. Tu melodiosa palabra completa con las sesenta cadencias fluye sin titubeos. Tu vasta y profundamente llena de sabiduría y compasión está más allá de toda concepción. Me postro ante la rueda de estos secretos adornos de tu cuerpo, palabra y mente. Objetos materiales, míos y de los demás, objetos reales y visualizados. Cuerpo y riqueza y todas las virtudes acumuladas en los tres tiempos. Te las ofrezco a ti sobre un océano de nubes de ofrecimientos de Samantabhadra. Samantabhadra es uno de los ocho grandes bodhisattvas. Samantabhadra es uno de los ocho grandes bodhisattvas. Como Avalokiteshvara, Manjushri, Vajrapani, Maitreya, etc. Como Avalokiteshvara, Manjushri, Vajrapani, Maitreya. Y Samantabhadra se menciona mucho porque se refiere a expandir todo lo que llevas a cabo que se expanda. Es el poder, todo lo que imaginas se pueda incrementar. Por ejemplo, si tú pones ocho boles de ofrecimiento, entonces imaginas que están multiplicando y se multiplican y se multiplican por miles y billones y llenan todo, todo, todo el espacio. Y estas son huellas que se van quedando en nuestro continuo mental. Como si estás dando un morso de comida o un rupi o algo de dinero a un beguero. Eso es positivo, karma. Eso es bueno. Es como si tú estuvieras, como cuando tú das, cuando tú das comida o cuando tú das unas monedas a una persona que está pidiendo en la calle. Todo esto es acciones positivas. Pero, por ejemplo, por este acto de dar, tú deseas o tú imaginas que con ello estás dando un poco de alimento, pero que a lo mejor estás deseando que ojalá con ello esté alimentando a todos, todos los seres que están hambrientos o alimentando a todos y cada uno de los seres. Esta es la manera habilidosa que tiene Samantabhadra de hacer las cosas. Porque son las huellas que estamos dejando en nuestro continuo mental, huellas de alimentar al universo de seres. No simplemente el hecho de dar un pedazo de pan a una persona hambrienta, sino el alimentar a todos los seres del universo. Si alguien ha leído la oración que se llama la reina de oraciones, esas son las aspiraciones de Samantabhadra. Y ahí se ve el lenguaje de Samantabhadra, que todo se va expandiendo, extendiendo, más allá de la imaginación. Con una mente oprimida por la sofocante oscuridad de la ignorancia, he cometido acciones en contra de la razón y de los votos. Todos los errores que he cometido en el pasado, con una profunda sensación de arrepentimiento, prometo nunca repetirlos. Y sin reservas, te lo confieso todo. Desde lo más profundo de mi corazón, me regocijo en los hechos iluminados de los maestros sublimes, y en las virtuosas acciones del pasado, presente y futuro, mías y de los demás, de los seres ordinarios y de los seres elevados de las tres sagradas tradiciones. Te ruego que despiertes a todos los seres del sueño de sus contaminaciones ordinarias e instintivas, con la música divina de la verdad pura del Dharma, resonando con la melodía de la profundidad y la paz, de acuerdo con las disposiciones de tus variados discípulos. Si ven en cada una de estas ramas, nosotros estamos llevando a cabo, practicando el camino. Al hacer ofrecimientos, estamos acumulando muchos méritos, estamos acumulando mucha energía positiva, al ofrecer estamos acumulando virtud. La confesión, que no es la mejor de las tradiciones, pero es algo que queremos purificar, es el arrepentimiento, yo sé que en castellano a lo mejor decir arrepentimiento no es bien visto, no es lo mejor, pero es ese sentimiento de reconocer que hemos hecho algo incorrecto, que hemos hecho algo malo, que hemos dañado, y es arrepentirnos de haberlo cometido. Hablaré del regocijo mañana, me voy a la rama de la petición. Cuando hacemos esta petición, estamos creando las causas para volvernos a encontrar con nuestro Maestro. Es ese deseo de continuar recibiendo estas enseñanzas, por lo tanto, estamos creando las causas para podernos encontrar en las vidas futuras con los Maestros. And the next one, I entreat you to firmly establish your feet in the indestructible Vajra throne, in the indestructible state of Ivam, until every sentient being gains the calm breath of joy in the state of final realization, unfettered by the extremes of worldliness or tranquil liberation. Te suplico que coloques firmemente tus pies sobre el indestructible trono barra en el estado indisoluble de la talidad, hasta que todos los seres ganen el aliento tranquilo de la alegría del estado de la realización final, libre de los extremos de una mundana o tranquila liberación. So you're kind of treating the inseparability of the Guru and the Yidam to come down through your Shishuma and abide it, your heart drop inseparable. Aquí estás invocando a ese Guru, Yidam, que son inseparables, que lo estás invocando, invitando a que se coloquen en tu corazón donde está esa gota indestructible. Que es el significado más profundo de Vajra Sattva. Vajra significa indestructible, Sattva es ser. Porque Vajra significa indestructible y Sattva significa ser. So Vajra Sattva is the Guru, the Deity, in this case Tara. Say the Dalai Lama is your Guru, it's Dalai Lama, Tara. And your subtlest, subtlest mind and wind becoming inseparable Vajra Sattva. That's the profound meaning of that. Porque Vajra Sattva significa esa unión del Guru con la Deidad. Supongamos que vuestro Guru es su santidad Dalai Lama. Entonces es el Dalai Lama, Tara, lo más sutilmente, el viento más, más sutil, que se convierten en algo inseparable. Ese es Vajra Sattva. I totally dedicate my virtuous actions of all the three times so that I may receive continuous care from a master and attain full enlightenment for the benefit of all through accomplishing my prayers, the supreme deed of Samantha Bhadra. Dedico todas mis acciones virtuosas de los tres tiempos para que pueda dar a recibir el cuidado continuado de un maestro y alcanzar la total iluminación para el beneficio de todos a través de realizarse mis oraciones, los hechos supremos de Samantha Bhadra. Hacemos la ofrenda de mandala que está en la página anterior y también cuando hacemos el ofrecimiento de mandala imaginamos que estamos ofreciendo el universo, pero no solo un universo, sino como que este universo se está multiplicando por miles y miles y cien miles. Y por supuesto, esto se lo estamos ofreciendo al Guru Tara que está colocado sobre nuestra coronilla que ese es el campo de mérito. Esta base ungida con perfume cubierta de flores adornada con el monte Mero, los cuatro continentes, el sol y la luna la imagino como un campo de Buda y la ofrezco que todos los seres disfruten de esta tierra pura. ¡Gracias! ¡Gracias! Los objetos de mi apego, aversión e ignorancia, amigos, enemigos y extraños, también mi cuerpo, riqueza y disfrutes, los ofrezco sin ningún sentimiento de pérdida. Te ruego que lo aceptes con placer y que me bendigas liberándome de las tres actitudes venenosas. Si se dan cuenta, cuando estamos ofreciendo los objetos de mi apego, aversión e ignorancia, entonces si ya no hay esos objetos, entonces ya no pueden llevarse a cabo. Ya no funciona si no hay objeto. Y se lo estás ofreciendo todos a tu gurú. Es como si tú tienes apego a tu coche, pues se lo estás ofreciendo a tu gurú. Y si tú estás apegado al marido, a la mujer o a la mujer, o a la pareja, al novio o a la novia, pues entonces se los ofreces al gurú. Entonces, como se lo has ofrecido, se lo has dado a tu gurú, entonces esos seres ya son posesiones del gurú, pertenecen al gurú, y por eso todavía tienes que tratarlos mejor, porque son del gurú. Es uno de esos preciosos trucos mahayanas. Es para que veamos las cosas de manera diferente y seamos todavía más bondadosos con ellos. Porque ahora ya pertenecen a tu lama, ese esposo, esa mujer, esa pareja, ya pertenecen a tu lama, por lo tanto son posesiones de tu lama, las tienes que tratar todavía con más cuidado. Porque ahora ya no te pertenecen a ti, ahora pertenecen a tu gurú, él o ella pertenecen a tu gurú. Edam gurú, ratna mandala, kam nirya tayami. So, now, the way we go quickly through these four initiations, and they take no time, Karen will just lead you in visualizing white light going from the crown of your guru, Edam, to your crown, and you attain the body of a Buddha, red light from the throat, and your throat, Aum, A, and from Jung, the guru's heart, and to your heart, Jung, you merge your minds, and all three at once you overcome all obscurations. You don't have to have all the requesting prayers. So, you just do that visualization. ¿Te like visualizations? Yeah. Vale, una manera, ahora vamos en la sección, que son las cuatro, cuatro iniciaciones, y una manera de hacerlo, como ahora que no tenemos mucho tiempo, una manera rápida, es, yo les voy a leer la visualización, no vamos a hacer la petición, vamos directamente a la visualización. Lo que estamos visualizando es en nuestra coronilla, tenemos a nuestro gurú, gurú deidad, que está sobre nuestra coronilla, sobre la coronilla de nuestro gurú deidad salen rayos de luz blanca que vienen hacia nosotros, así dándonos, purificando nuestros oscurecimientos y dándonos el cuerpo de la deidad. También del gurú, Edam, salen rayos de luz rojo desde su garganta. Recuerden que el gurú, Edam, tiene una Om en su coronilla, una A en su garganta y una Jun en su corazón. Entonces, la luz roja que sale de su garganta, de la sílaba A, viene hacia nuestra garganta, eliminando todos los oscurecimientos. Y luego, desde el gurú deidad, desde su corazón, se encuentra la sílaba HUNG, que salen rayos de luz, y esos rayos de luz vienen hacia nuestro corazón, igualmente eliminando todos nuestros oscurecimientos y dándonos esas cualidades de cuerpo, palabramente, del gurú deidad. No es la gran cosa, porque, de hecho, nosotros normalmente hacemos este OM AH HUNG cuando estamos haciendo ofrecimientos, cuando ofrecemos la comida. Entonces, es porque cuando nosotros estamos ofreciendo la comida a nuestro gurú, hacemos OM AH HUNG, entonces es similar, no es simplemente engañarnos, no ser hipócritas, sino es el mismo sistema, la misma línea. Imaginamos que sobre nuestra coronilla se encuentra gurú TARA. En su corazón se encuentra la sílaba TAM, rodeada por el mantra. Y en su corazón se encuentra la sílaba TAM y en el mantra, es un stream de luz, green, white, red, yellow, y blue. Lo que viene desde el corazón y va en todas las direcciones, transformando el mundo y todo el mundo. Y también, vamos a concentrar en purificar nosotros, con esa luz, que nos estábamos en todas las direcciones, mientras recitamos, y llegando a nuestro Shishuma y purificando nosotros mismos. Mientras recitamos el mantra, desde la sílaba TAM y el mantra que lo rodea, una corriente de néctar y luz, verde, blanco, rojo, amarillo y azul, salen del corazón del gurú TARA y entran por nuestra coronilla. Este néctar purifica, imaginamos especialmente que está purificándonos nuestros engaños y oscurecimientos. Mientras recitamos el mantra, estamos imaginando esta luz que entra por nuestra coronilla, que nos está purificando. Y la mayor parte, esta luz es de color blanca, porque estamos haciendo una purificación. OM DA RE TUTTARE TU DE SOHA 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 OM DA RE TUTTARE DU DE SOHA Amadudi-dudi. Amadadadadadadadadada. Amadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad green light and absorbs into the tam and her heart mi mi guru se absorbe se absorbe se disuelve en la silaba tam perdón se disuelve en luz verde que se absorbe en la silaba tam and this blissfully descends through our central channel and flows into me y esta de una manera gozosa se va se va absorbiendo va entrando a través de nuestra nuestra coronilla and we can go exactly away the text from there you can even just read it y entonces ya podemos ir instantly my wrong conception that I am all, etc and then you should pause a little bit when I say I concentrate dice la concepción errónea de que yo y los fenómenos son inherentemente existentes junto con mi mente dualista y sus percepciones desaparecen volviéndose completamente vacías sin quedar ni rastro de ellas and then I concentrated one pointedly on this empty state that is indistinguishably one with Guru Taurus blissful omniscient mind me concentro en este estado vacío con la sabiduría que es inseparable de la mente omnisciente y gozosa de Guru Taurus then out of that emptiness my wisdom manifest instantly as Aryatara's holy body seated upon a lotus and a moon cushion at my heart is another lotus and moon upon which in the center stands the syllable tam surrounded in a clockwise direction by the syllables of the mantra om Taurus the tari turi svaha the tam and the mantra are manifestations of Guru Taurus holy mind with which my mind is totally united green light from all the letters spreading in every direction it purifies the negative karmas gross delusions and subtle obscurations to omniscience of all sentient beings who become Taurus again light radiates bearing manifold offerings to the six transcendental senses of all the Buddhas and the sentient beings who become Tara the enlightened beings are extremely pleased and shower down the superlative qualities of Guru Tara's holy body holy speech and holy mind omniscient wisdom supreme tower and infinite compassion in the form of the shower of light rays as I recite the mantra I absorb and am blessed by this rain a continuación a continuación desde esa vacuidad mi mente se manifiesta instantáneamente como el cuerpo sagrado de Arya Tara sentada sobre un loto y un cojín de luna en mi corazón hay otro loto y otra luna en cuyo centro se yergue la sílaba tam rodeada por las sílabas del mantra que giran en el sentido de las agujas del reloj el mantra omtare tutare ture soha está girando la tam y el mantra que gira son manifestaciones de la sagrada mente de Guru Tara que es completamente una con mi mente la luz verde irradia de todas las letras y se expande en todas las direcciones purificando los karmas negativos los engaños burdos y los oscurecimientos sutiles a la omnisciencia de todos los seres que se convierten en Tara de nuevo se irradia la luz llevando múltiples ofrecimientos para los seis sentidos trascendentales de todos los budas y seres que se han convertido en Tara los seres iluminados están extremadamente complacidos y vierten las cualidades superlativas del cuerpo sagrado el habla sagrado la mente sagrada sabiduría omnisciente el poder supremo y la compasión infinita de un Buda Tara en forma de una gran lluvia de rayos de luz mientras recito el mantra absorbo esta lluvia que me bendice amén 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 Amén. 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 Gracias. 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 Okay. We absorb the entire universe which has been transformed into the realm of Tara and the beings within awaken to their Tara nature. We virtually absorb everything external to ourselves. Which is what we do when we go to sleep at night. And with that absorption we have a vision of a mirage. Y con esa absorción aparece la visión del espejismo. As the earth element becomes weakened and it's overpowered by the water element. Al hecho de que el elemento tierra comienza a debilitarse y el elemento agua obtiene más poder. Lo va absorbiendo. A continuación nuestras extremidades de nuestro cuerpo se van absorbiendo en la tam que se encuentra en nuestro corazón. Y el elemento agua comienza a debilitarse y se va absorbiendo en lo que es el elemento fuego. El elemento fuego. Y eso nos da la visión de humo. And then as the achung, the letter comes from the bottom of the tam and absorbs upwards into ourselves as the tam. Luego tenemos la achung que es el dibujo que es pequeño que está debajo de la letra tam que se va a absorber en la tam. Hacia arriba se absorbe en la tam. De esta manera el elemento fuego se va debilitando y su lugar es tomado por el elemento aire. Y vamos teniendo la visión de chispas, como si el fuego cuando hay viento, esas chispas que van saliendo. Y luego, mientras absorbemos upwards, se vuelve más y más subtil hacia el top de la tam. La tam a su vez se va absorbiendo hacia arriba, haciéndose cada vez más, más sutil, quedando, absorbiendose en la parte superior de la sílaba tam. Tenemos la visión de una llama que está a punto de consumirse, de apagarse. Mientras que el elemento aire se absorbe en sí mismo. Luego, todo se absorbe en esa media luna que hay y todo se absorbe en esa media luna. Y aparece la visión de blanco. Solo aparece el blanco. Y esta se absorbe en esa pequeña tigle, que es el círculo. Y aparece esa visión de solamente rojo. Por favor. Por favor. Por favor. Un cambio. todo esto se absorbe en la nada que esas pequeñas como curvitas que están arriba de todo y aparece únicamente negro una oscuridad completamente negra y luego y a continuación como si esa cortina negra cayera se abriera aparece esa naturaleza clara y luminosa de la mente radiando luminosidad y reflejando como un espejo completamente libre de conceptos completamente libre de conceptos y todo aquello que aparece en esta mente son únicamente reflejos y descansamos en esta atención durante algunos minutos y disfrutamos del espacio y y y y y y Gracias. 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 And as we arise from that meditation, we just continue to see the truth that everything that appears is just a reflection in our mind, and there's nothing to grasp, there's nothing to push away, there's nothing to be indifferent about, just enjoy appearances as they rise and fall, without a lot of concepts and without a lot of attachment and aversion, without any, there's no need. Mere appearance. Mere appearance. Mere appearance. Mere appearance. Mere appearance. Mere appearance. Everything appears. And it's just that when one sees that as the nature, Saturday night and Valencia appears and it's just nothing to grasp, nothing to push away. It's there to enjoy, to utilize, but that awareness can be maintained at some level. It doesn't mean you walk around in a zombie state, it means you just let things appear. That's the day. Mere appearance. Y por principle. A spoile. How much? I am so, look, we came. I'm sorry, I don't have enough to come. Se man. I don't have enough. Take care. I love you too. I love you. And if it's here. My Soviet Champion. We're going to have enough toaltあと a lot of freaking nightmares. Tener esta atención en la medida que podamos, por supuesto, no es tampoco ir por la calle como zombies, sino ser conscientes de que son meras apariencias. Tener esta atención en la medida que podamos, por supuesto, no es tampoco ir por la calle como zombies, sino ser conscientes de que son meras apariencias. Y así conducir a todos los seres, sin excepción, a este estado iluminado. Que la preciosa joya de la Bodhichitta que no ha nacido surja y crezca. Que la que ya ha nacido no disminuya, sino que a mente más. Y ahora, Shantideva's dedication from the Bodhisattvacharya Avatara. Hacemos la dedicación de Shantideva que viene del texto del Bodhisattvacharya Avatara. Hacemos un verso a la vez. Que todos los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. May no living creature suffer, commit evil, or ever fall ill. May no one be afraid or belittled with a mind weighed down by depression. Que ninguna criatura sufra, ni cometa maldades, ni caiga enferma. Que nadie sienta miedo, ni sea despreciado, ni tenga una mente abrumada por la aflicción. Que los ciegos vean formas, que los sordos oigan sonidos, que aquellos cuyo cuerpo está agotado por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida, los sedientos agua, y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los afligidos por la pena alegría. Los desesperados esperanza, felicidad y prosperidad constantes. May there be timely rains and bountiful harvest, and may all medicines be effective, and wholesome prayers bear fruit. Que llueva en el momento adecuado, y haya cosechas abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces. Que las oraciones bien intensidadas den fruto. May all who are sick and ill quickly be freed from their ailments. Whatever diseases there are in the world, may they never occur again. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias. Que ninguna de las enfermedades que hay en el mundo se vuelva a producir. May the frightened cease to be afraid, and those bound be freed. May the powerless find power, and may people think of benefiting each other. Que los atemorizados dejen de tener miedo. Que los faltos de libertad sean liberados. Que los débiles encuentren fuerza, and that they all think of benefit mutually. For as long as space remains, as long as sentient beings remain, may I too remain, to dispel the miseries of the world. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también permanezca para eliminar el sufrimiento del mundo. In the land encircled by snow mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Chenrezik, Tenzin Gyatso, please remain until samsara ends. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo beneficio y felicidad. Todo poderoso Chenrezik, Tenzin Gyatso, ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Gangri, Rawe, Kowe, Jinkam, Dir, Penandewa, Malu, Jumwe, Ne, Cenrezik, Tenzin Gyatso, yi, Shabesite, Bardo, Tenyur, Chik. Thank you, muchas gracias por su presencia y su práctica sincera. Sticking around over time. Nos hemos pasado el tiempo, creo. Pero es por el beneficio de todos. You worked over time. Trabajamos tiempo extra. But this, 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 seeing everything as a reflection, you can practice every moment of the day. It doesn't take a lot of effort, it just takes a little bit of being aware of how the mind works. Pero esta atención, de verlo todo como si fuera un reflejo, no cuesta mucho trabajo. Es simplemente estar atentos. De hecho, lo podemos hacer durante el día. Es solamente desarrollar atención. And so then you don't grasp at things so strongly or push things away. Y de esta manera no nos aferramos tanto a las cosas como tampoco rechazamos con mucha fuerza las cosas. But you can still enjoy these appearances. Pero aún así, estas apariencias las puedes seguir disfrutando. You can enjoy your dinner, you can enjoy a glass of wine, you can enjoy each other, but just, it's just a reflection. Puedes seguir disfrutando de la compañía de los demás, puedes seguir disfrutando de una copa de vino, puedes seguir disfrutando de la comida, pero sin ese, sin ese aferramiento. Muchas gracias.